Conoce a Eduardo, nuestro director técnico del equipo de fútbol. Eduardo está coordinando todos los entrenamientos y los juegos de la temporada. Él quiere estar seguro que todos los miembros del equipo reciban las comunicaciones oportunamente y que toda la documentación esté centralizada en un solo lugar. Cuando Eduardo envió los primeros comunicados al equipo, los resultados no fueron los esperados. ¿Cómo podemos resolver esta situación? Usando administración dinámica de grupos de Tugolbox. Al usar grupos dinámicos, las listas de distribución se crean y se actualizan automáticamente. Se pueden crear grupos jerárquicos basados en el organigrama de la universidad. Y se pueden utilizar carpetas compartidas para centralizar la información. Simplemente enviando los e-mails al grupo Club de Fútbol, el entrenador puede estar seguro que todos los miembros del equipo recibirán las notificaciones de los juegos y entrenamientos. Además, toda la información de los entrenamientos y las próximas competencias está centralizada en una sola carpeta compartida. Y así fue como Eduardo y su equipo de fútbol lograron sus objetivos. Aprovecha todos los beneficios de los grupos dinámicos.